... ...y ocho cuartos en la planta alta que estaban destinados principalmente a los sacerdotes. En el espacio, llegamos a la localidad de Jesús María, donde se encuentra la estancia del mismo nombre. La estancia de Jesús María fue el segundo núcleo productivo del sistema organizado por la Compañía de Jesús. Se construyó a partir de 1618, en las tierras que los indígenas Sanavirones reconocían con el nombre de Guanozucate. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Nave Única abovedada posee un exterior sobrio, destacándose su importante popular. En General Paz, llegamos a la localidad de La Carolla, donde se encuentra la estancia del mismo nombre. Es el primer establecimiento rural organizado por la Compañía en 1616. Se vendió en 1661, fue utilizada como fábrica de armas para el Ejército del Norte, durante las guerras de la Independencia Nacional. En 1800 y de utilización de la casa. Esta construcción se realizó con materiales locales, piedra de cantería... La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo